Muy buenos días con nuestros estudiantes del quinto grado de primaria. Reciban los saludos cordiales de nuestro Colegio Basili. En esta oportunidad iniciamos nuestro tercer bimestre con mucha motivación, el deseo de seguir aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. En esta oportunidad voy a desarrollar el curso de Geografía, clase dirigida para los estudiantes de quinto grado, la sesión de aprendizaje número 15, y con este tema iniciamos el tercer bimestre que sería Actividades Económicas Primarias. Antes de empezar vamos a motivarnos, vamos a reflexionar conjuntamente y decimos que nuestra frase correspondiente para el día de hoy es la siguiente. Todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. En el proceso de nuestro crecimiento como persona se cometen dificultades, ¿no? Lo más importante se dice que es aprender de esa dificultad. Y tampoco no repetirla, ¿no? Sino seguir avanzando y corrigiendo. En el proceso de la vida que sean nuevas dificultades, porque el que, digamos, realiza el que hace, pues, va a cometer dificultades. Se dice que el que no hace nada, es decir, pues, no tiene miedo a equivocarse. Entonces, esta es la reflexión de hoy día, niños de quinto, y seguimos trabajando. Vamos a trabajar con las actividades económicas primarias. En esta oportunidad vamos a trabajar la pesca, ¿no? Este recurso marino tan importante en nuestro país y también con alto potencial nutritivo, nutreico, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Primero vamos a definir qué son actividades económicas. Actividades económicas se denomina por, se deriva de estas dos palabritas. Actividades vendrían a ser acciones y económicas satisfacen necesidades, ¿no? Entonces, son una serie de acciones que realiza el ser humano a fin de satisfacer sus necesidades, ¿no? Son actividades económicas. Pero nosotros vamos a encontrar, hay actividades primarias, secundarias, dentro de las primarias, vamos a encontrar, ¿qué son las actividades primarias? Son aquellas que consisten exclusivamente en la extracción de recursos naturales, la que extrae, ¿no? La que extrae. Y la que extrae recursos son la minería, la pesca y la agricultura, ¿no? Extrae de la naturaleza. Por eso se llama actividades primarias. En esta oportunidad vamos a estudiar a la pesca, ¿ya? La pesca es una actividad extractiva que aprovecha los recursos hidrobiológicos tanto en el mar, en los ríos y lagunas. Aprovecha todo lo que es, corresponde al tema del, digamos, mar, río y laguna, ¿no? Esta actividad es muy importante en nuestra sociedad, en nuestra patria, ¿no? Esta actividad se desarrolla tanto en la costa, sierra y selva, ¿no? Y se practica tanto en la selva, en los ríos y lagos, ¿no? En la costa, pues, en nuestro mar peruano. La pesca, la pesca tiene su clasificación, ¿ya? Tiene su clasificación. Y dentro de nuestro material, la pesca se divide en pesca marítima y pesca continental. En la pesca marítima, vamos, esto de aquí es la pesca marítima, ¿ya? Que se divide en pesca artesanal y pesca industrial. La pesca artesanal es la que, básicamente, se desarrolla en una extracción de 5 millas, ¿no? Mar adentro. Se realiza en pequeñas embarcaciones. Su consumo, la pesca es para consumo directo. Extrae múltiples especies, ¿no? En cambio, la pesca industrial se realiza a 200 millas mar adentro. Se realiza, pues, en embarcaciones grandes, bolicheras y barcos de arrastre. ¿Qué significa eso? Aquí, por ejemplo, se pesca en la anchoveta, que ahí mismo ya hay barcos donde procesan y salen en latas de atún, ¿no? El aceite y todo eso significa que son embarcaciones grandes. Ya, es para consumo de indirecto para la industria. Usan tecnología moderna, la pesca industrial. La especie más extraída en el mar de la industria es la anchoveta, ¿no? Esta pesca industrial está destinada para hacer harina de pescado, aceite, conservas, etcétera, etcétera. En cambio, en la pesca continental vamos a tener la que se realiza en la costa, sierra y selva, ¿no? Por ejemplo, en la costa, en los ríos costeños vamos a tener la extracción de langostinos. Por ejemplo, en lo que viene a ser la zona de Ica, al inicio del Nahuaná, por ejemplo, muchos camarones, muchos langostinos. En la sierra lo vamos a tener en los ríos y lagunas, ¿qué se va a extraer en la sierra? El suche, la crianza en pisibranjas de la trucha, los que han ido a Huancayo. En la selva, en los ríos amazónicos, tenemos la especie más repetida, es el paiche, ¿no? Que puede medir hasta 4 metros de largo con 200 kilogramos. El paiche es un pescado de la selva. Entonces, lo que viene a ser la pesca en la costa, sierra y selva, que son específicamente en los ríos, se le llama pesca continental. Lo que viene a ser en los mares es pesca marítima y se divide en industrial y artesanal. Muy bien, vamos a complementar con nuestro libro, ¿ya? Nuestro material de trabajo y en nuestro material de trabajo, este es de 4, un ratito, vamos a abrir nuestro material de quinto grado de primaria, ¿ya? Y en nuestro material de quinto, vamos a abrir nuestro material, vamos a abrir nuestro material en lo que sería quinto grado de primaria. Un ratito, vamos a abrir nuestro material de trabajo y para poder desarrollar las actividades que se encuentran, pues, dentro de lo que sería nuestro curso de geografía, ¿no? Nuestro curso de geografía, muy bien, vamos a, vamos a, vamos entonces con nuestro libro, ahí tenemos, listo, aquí tenemos la pesca, ¿no? Muy bien, la pesca como actividad primaria, ¿no? Bien dicho, perfecto. Ahí estábamos, lo que estábamos hablando, la pesca marítima, está la pesca industrial y la artesanal y la continental, lo que se ve netamente en el río, ríos y lagunas. Ya no te vas a olvidar esa diferencia para el examen. Son las portuarias de los puertos más importantes de la pesca, explota y aprovecha los recursos hidrobiológicos, que son peces, crustáceos, ¿no? Hidrobiológicos. La pesca en el Perú se divide en marítima y continental, ¿no? Vamos a dividirlo, ¿no? La pesca marítima presenta dos tipos, esta es artesanal, ¿no? Industrial y artesanal, lo vamos a poner, porque no se puede repetir aquí por ahí. Industrial y artesanal. Especie más explotada en el mar peruano, la anchoveta. Vamos a ir relacionando, esta que será lo que más conocemos, a ver, ¿qué más conocemos? El camarón, el paiche, ¿no? Aquí, bueno, no se nota muy bien la imagen, cuál será la anchoveta, cuál será la trucha, ¿no? Esta de acá y la anchoveta aquí. Muy bien, esto vamos a trabajarlo con ustedes. Vamos a ir intercambiando opiniones conjuntamente con la tarea. Nos estamos viendo en nuestra asesoría el día de hoy. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.